Ella se fue, no digo a dónde iba Y se llevó, solo recuerdos que le herían Mucho lloro, por el frío de mi ausencia Por mi actitud, hoy sufro, ¿quién lo diría? Sé de mi parte, solo pude hacerte daño Y ahora que no estás conmigo, mi amor, cómo te extraño Y si ella no duerme, ¿qué haré para sanarme? Y si ella no vuelve, ¿qué haré con esta vida? Y si ella no vuelve, no encuentro mi destino Y es que si no es ella, ¿quién pondrá su mano para levantarme? Amor mío, vuelve Nunca entendí que solo ella quería Darme su amor e entregarme hasta la vida Solo quedé con la conciencia hecha a pedazos Le pido a Dios y algún día vuelvo a mis brazos Y si ella no vuelve, guiaré para sanarme Y si ella no vuelve, guiaré con esta vida Y si ella no vuelve, no encuentro mi destino Y es que si no es ella, ¿quién pondrá su mano para levantarme? Y es que si ella no vuelve, guiaré para olvidarla Y es que si ella no vuelve, guiaré para olvidarla Mucho lloró, por el frío de mi ausencia ¿Quién lo diría? Y es que si ella no vuelve, guiaré para olvidarla Nunca puse de mi parte Yo no quise hacerte daño Como te extraño Con la conciencia hecha a pedazos Le pido a Dios y algún día vuelva a mis brazos Y si ella no vuelve, guiaré para olvidarla Y si ella no vuelve, ¿qué será de mí? ¡Ah! ¡Vuélveme lo pido! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!